La herida de la herida, de la economía, y con la patria de la gente, en uno de los que vive desde la vecina, a través de la herida de la paz, a través de un atroquímico y a través de la herida, a como a que se pide con sus manos. La herida de la herida, de la herida, y a través de la herida, a que ella tiene la libertad de no creerlo. La patria de la herida que tiene, es una herida de todos, y es una herida de la herida. La herida de la herida, de la herida de la herida, y es una herida de la herida de la herida. La herida de la herida, de la herida de la herida, y es una herida de la herida de la herida. La herida de la herida, y es una herida de la herida de la herida. de la economía que está en línea que se vuelve a un consumo de sustancias. ¿Me escuchan muy bien? El esfuerzo se baja, que los días del tiempo, la seguridad, la ayuda y mandan creaciones como un sueño y poder ser una historia única para hacer el gobierno. Los escolares nos prestan el espacio de la industria de casa del gobierno y esos manos nos pudimos llevarnos sobre la vida pública porque es parte de los comandantes de los chicos que están perdiendo por la educación pública y en realidad, a nosotros nos inerce de cerca de los niños. Yo no sé si ustedes saben que en la calle hay un montón de gente que aportan a la educación que están haciendo. Me guste, primaria, presentar la información y respeto desde el mundo. Y creo que es lo mejor que lo vamos a seguir dentro del espacio. Así que, por favor, les mostré un montón de gente que hay afuera que existe suerte de los hijos y que paguemos su vida como era. Que le dan los dos de las personas que lanzaron una propuesta para que paguemos un poquito de educación. Ya no lo sé, sino todos los chicos de la comunidad. Se venimos juntos. Desde una BBOTC laいる КорR, Y muchas gracias, los que vengan para que le dan transformando alguien como realmente tenía desec recyclado la recogida de ellos serían así Y, dentro de nosotros, en función del mundo tenemos más a la organización de la realidad. A través de su necesidad, que se dedica a los psicólogos, 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 abrazos, a la familia, que no se produce de la vida diferente, con la clase emocional. Obviamente, por el momento de que estamos hablando de esta propuesta, esta materia sigue fijando en el estudio, porque es el mismo objetivo, y en la provincia de Córdoba, la secretaria es el día de ahora, a la edad de la gente. La personalidad es, por eso, la secretaria es la secretaria de Córdoba. Si ustedes pudieran funcionar todo lo que nosotros decimos, y mostramos la cabeza de la edad de la mano. Hemos explicado dónde se ve la escuela de los granos. Y en fin, 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 en fin. En fin. Entrando en fin, en fin. En fin. La de laância entendeu a la bacteria, desde el suelo% mímico y crossamente en fin a fin. Yo le muestro uno que yo no sé lo que estoy hablando de una defensa de la sociedad de la que yo $700. Sobre adivinan lo que ha pasado en ellos. Por eso es importante que ustedes puedan preguntar. Son anónimas como las otras mujeres y así seguiremos a los niños, como llegamos a nuestra aldea de edad. Vamos a bajar tres libros. Hay cuatro libros que ustedes saben para hablar con ustedes. Hablan mucho de la tirada. Llegamos a mirarnos de qué decimos, de qué creímos. Hablan de la casa de los dos trabajadores, de los dos interiores. Y he sido el mayor deseo que ninguno de ustedes, al tenerse de nuevo, fuera de este momento en sí, a la que nos pueda quedar. Voy a volver a preguntar, que ya les he estado en el programa, porque no quiero trabajar en el estilo, pero no quiero que se sienten cómodos y quieren esquinar. Si hay que creerse, si hay que trabajar adelante, vamos a hacer esta dinámica como más personal, como más diferente. A los que hoy los invito a ustedes, que discuten lo que les gusten y no, marquen las cosas. De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Y recordando siempre lo que vimos en la escuela. Si es que a tu hijo, a tu hermana, a tu mejor amigo o a tu padre. Así que, por favor, a por tu deseo, y es que a tu hijo, a tu hermana, a tu hermana, a tu hermana, a tu hermana, a tu hermana. Y no quiere estar sentado abajo, porque son los hombres principales. Que vos tenés la posibilidad de elegir. Y dentro de la posibilidad de elegir, no se está. Entonces, quien no quiere estar, se puede ir. Pero si no está acá, si se puede quedar, lo que vamos a hacer, entre ustedes y los que nosotros tenemos, para tocarlo. Lo que es el grupo, ¿sí? Y los distribuidores, como les decía, trabajamos hace muchos años, la educación con mi compañía de vida, por la cual, sentimos jóvenes en el proceso de estar en el proceso, digamos, en sus casas. Digamos que todas las situaciones son los que, en la sociedad social, eh... me detendrían como profesionales en conductas adictivas. Ahora, como esta semana, le he hablado con ustedes. Creo que, en el periodo de las salas que hicieron, participando en las salas de la semana, lo primero que yo hago es citar las comisiones de la Comaña. y... y... la pregunta que hice, porque tengo que tener hijos y una gente a la semana. Entonces, si... lo podíamos tener que jugar en la semana. Bueno, en los momentos antes, pude pensar, o sentir, o acercar, lo que hicimos, que era una madre, porque era un hijo. Entonces, en fin de eso, dije, bueno, voy a preparar la semana. Han sido un poco más, cinco, puntualmente. Y hemos pasado con muchos, cuáles, deportivos, como... salvo de la voz, pero hemos pasado con ellos, en la administración del fórum, en el fórum. Así que, en los que usaban las charlas, las charlas, las charlas, las maras, el fórum. Y, lo que hicimos es involucraria. A mí, absolutamente nadie, le paga nada, por hacerlo. No representamos un ministerio, solamente representamos la educación, por la que trabajamos todos los días, en los municipios, las charlas, para que pongan toda la libertad, la libertad, desde la sanidad. ¿Qué tal? Información. Para el principio, la información, me hace algo para responder. Hay información que ustedes manejan, que los adultos, que siquiera saben que van a hacer esa información. Entonces, mi roja, que me hachaba, y me ha dado un poco de eso. Del consumo, hay muchos puntos en cuanto al consumo, como veamos la importancia. Especialmente, en el mundo, en el mundo, hablamos un poquito, para poder llegar bien, creen que, si no haces algún tema, no pasa. Somos como, este mutuador, yo cuando era chico, en el mundo, nos llevamos a los millones de cargos, en los años, como 48, y demás, no había niñas en las casas. En ese momento, en ese máximo, en la calle de Sanpeca, cualquier otro lo que viene, y al lado de ellos, se sentaron en un teléfono, se sentaron a los adultos, que no se sentaron a los adultos, que no se sentaron a los adultos, a las casas. Acá de hoy, acá, acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, las casas. dejamos dirigirnos desde otra calle a la distancia y se acaba ¿cómo pasa el mismo con nosotros? y eso está prendido porque el sol con un dedo el único con el sol es el número del dedo porque esto pasa y la fiscal dice que de 10 en 3 es 10 si incluimos alcohol, si tabaco 10 10 consumen a consumir o tienen interacción de consumir en el edad de entrada yo lo vivo consumiendo actual a los 13 años que consumirán los baños todo lo que yo voy a decir va a generar frecuencia de la diversidad la iglesia es cualquiera absolutamente todo lo que yo vivo a lo tanto desde la vida a los seres humanos o a los humanos a los humanos hemos usado el mismo como un ejemplo de la norma para evitar que los jóvenes son otros eso no se haría porque sigue con su energía y aún más y cada vez pasa uno de los principales de este tipo decían que los jóvenes se vencian en el edad de entrada de los 6 a 20 años porque se ponen para acá a los jóvenes y se han estado en la barra bueno todos los que estamos acá a los que me dicen un malo que saben cuando los jóvenes van a ser que no se supone que no se supone y antes de haber ido el texto de la primera vez o sea los primeros inician en un par y de terer o sea alguien cuándo me dice uno yo soy uno ¿no esta Tiet Oriente? ¿no esta Tiet Oriente? Porque en general eso pasa cuando alguien como usted lo va con su primera vez. En su cerebro se desfruta una situación humana que se trata. Nada de lo que hay que desinmovilizar su alma no lo va a dar. O sea, como diría el chico, le pega bien. Como diría el chico, le pega bien. Después de eso, va a ir al lugar porque esa es el consumo de cuerpo o el niño. Yo recuerdo que ese tipo estaba en la chapa con mi móvil y todos en ese proceso de salida de los hermanos y todos. Ahora le decimos, nosotros nos decimos de esta altura, si vamos caminando con mi móvil y dejamos los pasos, ¿qué es lo que nos sucede? Ahora, con la ley de la realidad, es el tipo, yo creo. Y daba la obligación, se lo diré que en un mundo sí, en un día que cae. Esa relación que tiene el consumo de cuerpo es absolutamente en todo, Especialmente cuando estás adentro, ¿cierto? Yo voy a poner algo. Yo he escuchado conferencias Donde... Hablamos Y no me quiero repetir como un de otro ¿De acuerdo? Usted tiene un poco Que se vea que uno 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 Vamos a hablar un poquito de lo que tiene ¿De qué? ¿De qué? Si no lo voy a estar Pero lo voy a presentar a ustedes No sé ¿O qué? ¿De qué? La primera forma que lo podemos Sí, para ver Que no se vea que uno Que no lo hará En los hospitales de las condiciones De la región No se vea que no se vea que No se vea que lo que tiene Pero un grande sentido De la región De la región Especialmente Y cuando cont�� Fue un poco de especial Que tiene un salón . No es gracioso Y cuando Si se vea que Que siga Se abonjó o a los 21 años, o si me haces un poco de gracia Si ustedes puedan preguntar Empieza a cortar su cuerpo Para insumir en ese aspecto Cuando no hay que entender el efecto Empieza a pasar a acá Si creen que le da el mismo efecto Que le lleva a un mercado 12 Ahora, lo vamos a llevar Después va a resumir esta dosis Que no le da el mismo efecto ¿Cuántas veces van a hacer sobre eso? No hay que ver esas razones Esto significa un metatosis Acá es un punto de salida del reloj Yo no veo que los productos En la educación son probativos En cuanto a lo que es consumo de canales Hasta ahora no tenemos Los últimos 100 años Que todos ustedes Yo no soy para la gente Para exponerles Yo no soy para dar información Cuenta, sobre la información que han recibido Que los adultos Contienen información Que tienen información Donde leen la información Que los jóvenes se van transmitiendo Constantemente con las redes sociales ¿Si? Y Claro Le van a gastar información Y van a hacer eso ¿Con qué creen que disponen los jóvenes La primera vez que consumen Los dos especies asociadas con los niños? Si Tienen que buscarse Y van a gastar información Y van a gastar información Necesita la cosa Con los dos Entonces lo primero que se conecta Es con un círculo de consumo Los jóvenes Todos saben El consumo es el círculo ¿Por qué? Porque eso le da alguien El número no habrá El número de que le da el círculo de consumo Lo segundo es que el recurso para encontrar todavía un solo lugar donde le toca se pegar. Entonces, hay todos los sistemas que se hagan en un círculo de consumo y de uno abajo de ellos. Entonces, lo primero que se consta es con mentiras y manipulación. Se vuelve muy hábil a discutir y manipular a un joven que tiene ingeniería para el consumo. Eso no hace un libro terápico, nada. Es más, los jóvenes que construyen la edad de atrás y caja, estimulan el discurso de descontrolar al rey. ¿Cómo la comprensión? ¿Cuál es esa capacidad? Yo he contado una historia que después le tomó el papá, 17 jóvenes, llegaron a la consulta y el papá dice ¿Qué? Problemas linguales, cansados que se tendrían hijos. No, como la apagana. Yo sé que hay más problemas de la edad 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 de la edad. Yo he hablado con todos los jóvenes que hacen la edad de 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 la edad. Esta pasada no tenía la ayuda sin toda la edad de la edad de la edad de la edad. Algo fue a volúmenos que nos buscamos de volúmenos y recorrerle a algunas de esas cosas. Que llevaron a volver a hablar con un pueblo que nos buscó en su casa y se dirían que se le dio Algo dijo que, por lo tanto, a la edad de la edad de la edad de la edad, cuando llegamos a ir, en un área de edad de la edad de la edad de la edad, me sorprende, yo, me imaginaba que Y más de doscientas preguntas son las puntadas al canal internacional. Justo en ese momento, estaba sacando esta ley del canal internacional. Entonces, cuando yo tomo esta pregunta, lo primero que me buscaba es decir, no nos venden una pitch de venta. No nos venden que le pongan una cámara de... ¿Has tenido que leer? Y está bueno. Ahora, ¿cuáles son las tres clases de la hora del canal internacional? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Pero, como si publicitaban... ¿Tiene información que han leído a partir de una ley? Si tienes un científico o una información que han recibido para leer? ¿Qué creemos? Ya que han escuchado. Así es, tal cual. Hay que escuchar. Ya que hay un científico de voz y voz. Le digo, vale. Esa es igual a nuestro... Le voy a empezar a hacer que puedan... Y cuestionar a los niños de todos. La invitación es... Hablar, primeramente, de dos niveles. Y ahora, un poco de... ¿Cómo es la vida del diablo? ¿Qué hable en la escuela? Teníamos... Teníamos... Baños. Y el deán pone en la secundaria. Y sé que son capaces de hacer cosas hermosas en cuanto a prevención. Nos ofrecemos con Claudio a volver para ayudarle a hacer los trabajos y que se presenten como escuela pública y decir, ¡Ey! Nosotros podemos. Yo no puedo convencerles de que ni solamente escuelas privadas pueden estar atentas, o escuelas comerciales. Ustedes no son ni más, ni menos que nadie. Entonces, pongamos en este encuentro lo mejor que comentamos, lo mejor que tenemos, le pongamos ganas a las preguntas, porque en esta instancia trabajamos la solidaridad. Quizás la pregunta de ella es la que uno se anima a formular. Y les salvo la vida. Entonces, los invito, ahora que estamos tranquilos, atentos, a que realmente sea de corazón a corazón y de mundo interior a mundo interior. No hay otra manera de trabajar prevención de adicciones. ¿Por qué se desaliza adecuado? Porque implementamos los juegos rúdicos en el jugar. Prevención de adicciones tiene que estar divertido. Y como dijo Claudia, tiene que ser divertido aquí en su mundo y en el mío. Porque por ley de gravedad, caemos todos. Y por parte de la información, mueren muchos. El colegio Santa Influencia, trabajó la historia de vida de Demi Novato. Y dijo los míos todos. Pero no son información. Entonces, pongamos en la fila, pongamos en la gana, y hagamos este encuentro en esta escuela pública. No que valga la pena. Que valga las ganas. Me quiero contribuir a que quiero estar listo, para publicarme en el Facebook. La verdad, me encantó. Que quiero estar listo en ella. La voy a publicarme en el Facebook. La primera vacuna, la voy a informar. La primera vacuna, siempre pido ejercicio. Porque realmente hay un instante donde todos los que pueden conectarse, tienen una realidad diferente a quien te lleve y con tu amor. Y que hayas traído hojas, por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos a hacer que ayer le hagas preguntas. Le parece bien. Podría observar. Es que en algún punto, el joven de su edad es un asesor. Ahí en la Universidad Católica, en la parte de Medicina, me hizo una pregunta a un joven que estaba en la parte de... a tres meses de ingresa. Y dice, ¿por qué hay capitales morirales o ciudades del primer mundo? Como Ibiza. Le sacamos una fotocopia a la pregunta de esto. Ibiza. Y dice, ¿por qué hay capitales morirales o ciudades del mundo? ¿Qué hay capitales morirales o ciudades morirales o ciudades morirales o ciudades morirales? Con mejor calidad de vida. No muere nadie. No se hace nadie. Tuve una amiga australiana y una amiga de Buenos Aires, yo viví viviendo ahí, y contaron que consumen drogas duras y otros tipos. Y lo hacen con frecuencia. No es una enfermedad, no hizo nadie. Entonces, me escribe el último. ¿La ignorancia no es lo que mata? Ahora, cuando yo leo esta pregunta, y que llega a usted, voy a decir, ¿cómo no muere nadie? Sí, la gente se muere en todo el mundo. No solamente en esta... Pero, argumenta a un profesional, imagínate que va a hablar con un profesional, que dice, no, si vos haces, consumís esto, consumís lo otro, no te morís. Claro, no te morís ahí. Muchos de los, de los speech que hay con respecto al consumo de marihuana, si yo les dijera en este momento que fumar marihuana los mata, estoy mintiendo. ¿Cierto? Y todo eso lo saben. Mira, se ríe. Claro, lo saben. Porque no mata como dicen que mata. Entonces, ¿cómo no creerle más al amigo? Si el adulto en algún punto te está diciendo, a ver, la primera vez que consumís, ¿qué te dice un adulto? No, no fumés porque te mata. Y en tu cuerpo pasan cosas totalmente diferentes. Todo lo contrario. Ese efecto que genera esa primera vez, es sobre el que se trabaja como general en terapia. Porque genera una conducta. A lo que después, esa dependencia que se genera, no se le puede decir que no. Cuando decíamos el inicio de, el inicio se daba en el consumo, hay algunas cuestiones que tienen que ver. El amigo en esta edad es como la nube y la una, ¿o no? Vieron, el amigo es más que el hermano. O a tu casa, yo tenía un hermano mayor que me sacaba las cosas, me cascaba. Y el más chico era el que me rompía las cosas. Entonces, mi amigo era el hermano que me dio la vida. ¿No le pasa eso? ¿Sí? Bueno, en esta edad es así. Tiene más peso lo que te dice tu amigo que lo que te dice tu padre. Si es tu amigo, y te quiere y te cuida. Bueno, así es como esas cuestiones se dan en el consumo. Tiene que haber todo un poquito de esto para que se dé y se inicie esta primera vez. Yo me recuerdo que cuando era chico hacíamos las americanas. ¿Sabes lo que son las americanas? Los barones llevábamos una gaseosa. Las chicas llegaban un paquete de galletitas como si algo no creo que te hagan. Y bailábamos lento en el garage. Bailábamos lento. Ahora, imagínense, con 14 años mi papá me decía, no vas. ¿Qué me pasaba? Mi mundo se caía a pedazos. Y encima de otro día salí y me enteraba que la chica que me gustaba iba a chapar con loco. Me quedaría morir. ¡Terrible! Con loco. ¡Terrible! ¿Qué pasó? A mí me pasó. Y me acuerdo el nombre de la chica y todo. Dice él hacer algo. Ahora, para mí ese momento que viví era de mucha angustia. Que tiene que ver con un proceso natural del sistema humano. A eso le decimos adolescencia. Ahora, cuando hablamos, recién dije, la mortalidad de la droga en sí no es como... A ver, no es como decimos que mata. Si yo te digo, la droga te mata, te voy a decir, no, hace 20 años que pudo marihuana. Pero en este proceso, al ser una droga introspectiva, que quiere decir que te lleva para adentro, magnifica todo lo que te pasa adentro. Por eso se forma en círculo. Porque hay dos posibilidades. Como dicen los jóvenes, que pegue bien o que pegue mal. Entonces, como los procesos de angustia son muy comunes en su edad, y es un proceso es natural del ser humano, magnifica lo que está sintiendo cuando se toma sol. El índice de mortalidad que tiene la marihuana es pobre. No directa, ¿eh? Indirecta. A ver, si te sentís angustiado que quizás porque no te acepta el círculo, porque te ves feo, porque te ves flaco, porque te ves gordo, porque no sos bueno para el deporte, esa angustia se agrande más cuando fumás solo. Entonces, el índice es altísimo de mortalidad cuando se trata de eso. Esa angustia se enlista, se hace muy grande, sin, y no se puede controlar. Entonces, decimos, es por el consumo indirectamente simple. Y, ¿sentienden cuál es el proceso que tiene esta planta? Magnifica lo que está sintiendo. ¿Y cómo? ¿Por qué fumar el círculo? Y porque ya saben que hay, ¿qué pasa en un círculo de cómo? La hacemos, la pasamos bien. Nos reímos. Entonces, como magnifica con lo que estás contactando en ese momento, y todo se agranda, se la pasas bien. Esa es la diferencia. Poder pasar toda una edad consumiendo el círculo. Aparte, el círculo tiene una particularidad. Se autosustenta. Y se inician unos a otros. No es que uno se levanta a la mañana con intención que hay una decir, bueno, hoy me viene insergente porque necesito plata para consumir. Se va dando. ¿Hasta ahí estamos? ¿Saben lo que es el THC? Que recién les dije. Delta 9 está trayendo carbidión. En la resina, el psicoactivo que contiene la planta del canal. ¿Saben lo que es psicoactivo? Es cualquier sustancia que metan en el cuerpo que afecte al sistema central nervioso. A eso se le llama psicoactivo. En el caso del THC, es el que te pega. Ahora, cuando hablamos del aceite de cannabis, que es un producto de la planta que se utiliza mucho en la epilepsia refractaria. Antes de... voy a poner un contexto alto. Si yo antes tiraba una semilla de soja con esa pared casi arreglada, ahora si la tiro, lo más seguro que hay una planta de soja. Porque está mutada genéticamente en la planta. Lo mismo va a pasar con el canal. No hay cepas originales. Entonces, los contenidos del THC que tiene son altísimos. Por eso genera dependencia. Y en especial el frenzado. Y todos saben que estoy diciendo. Entonces genera una adicción. Más allá de eso, para que sepan, ¿vieron? En el... en la manifestación ni una menos, había un cartelito muy particular que le hacía... Chicos... Había un cartelito muy particular que tenía una flor de cannabis que le hacía el macho no pega. ¿Se acuerdan? Bueno... Justamente cuando hablamos de... ¿Por qué no? Porque hay tres componentes que son los más importantes que se están estudiando. Es... El CB1, el CBD y el THC. Como en todo organismo vivo, hay un químico que sube, que hace que citamos. Y hay otro que contrarresta esa... esa función del cerebro, ese neurotransmisor. También pasa en los plantas. El THC sería el psicoactivo y el CBD es el que contrarresta el... ¿Saben de qué está hecho el aceite de cannabis? Justamente el CBD, el que no creen. En todo lo que... Decir o usar como argumento que el aceite de cannabis, o que la planta de cannabis, eh... cura, cuando en realidad es paliativo, es un error. Y eso es información. De todas maneras podemos hablar que trae el humo, es principio de áfix, o sea que es antinatural. La idea es que todo lo que voy a decir es para que genere preguntas de ustedes y cuando más o menos... ¿Alguien ha preguntado algo? ¿Quién le pregunta? Mientras Claudio pregunta, ¿Cuántos años tenía él cuando usted se dio cuenta que consumía? ¿Todo eso en las charlas de padres? En una charla que tuvimos con padres, ahora, ninguno me preguntó ¿Cómo detectar el consumo? Ninguno. Ningún padre dijo que el coca no va a detectar el consumo. Tiene mucho que ver con... con esto. Estoy... Le digo algo porque... Leí ahí punto la pregunta. ¿Cómo se detecta el consumo? Dice la pregunta. ¿Se recuerdan que dicen que el consumo tiene como una... un cuentito personal? Él cree que nadie se da cuenta que consume. Ahora, digamos que tiene el coli... se echa en los ojitos para que no esté rojo. Pero hay una cuestión que sí le pasa. Yo le digo a los papás, mirálo en los ojos. Ahora, digamos que ese papá no te vea los ojos y la mamá tampoco. Entonces digo, bueno, si pasa eso es lo siguiente, porque cada... cada aspecto, cada psicoactivo que entra al organismo genera una reacción que se llama... resaca. Entonces digo, si el número de dormir 10 horas, duerme 16, se levanta de mal humo, abre el ADL, se come un minosango, seguramente está fumando para igual. Así, se detectan todas las drogas que se consumen. Porque el cuerpo se manifiesta. ¿Se entiende? cuando... 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 recibo... en el video de este diálogo, en el diálogo, en el diálogo, en el diálogo... falleció cuando tenía 22 años. Su mamá lo descubrió que consumía a los 13 años. O sea, de los 13, los 21, pasaron 9 años. Perdón, los 22. Pasaron 9 años. Esto quiere decir que estuvo 9 años de consumo. Cada vez que un joven empieza un proceso, porque él estuvo en el programa El Sol, con el licenciado Mariano Carrizo, con el doctor Salazar, cada vez que un joven empieza un tratamiento, o un acompañamiento, entra en periodo de abstinencia. ¿Saben lo que es la abstinencia? En periodos de no consumo. Por el control que ejerce el programa, los terapeutas y las familias. Entonces, digamos, se mantiene sin consumir. Quiere decir que de los 13 a los 16, él se mantuvo sin consumir cuando se escapaba hacia consumo compulsivo. Pero se mantenía sin consumir. A los 16 años, se lo interna justamente por el consumo compulsivo en Ibicuy, que es una isla que tiene Paraná. Es un programa el más caro de la antigüedad. Es carísimo. Ahí estuvo internado 3 años donde garantizan que no hay consumo. A los 20, digamos, de los 13, a los 20, ya pasaron 7 años, de los cuales prácticamente 3 no consumieron. y los otros 4 fue muy esporal. Ahora, cuando sale, entra en recaída, un año sin consumir, entra en recaída y después se quita la vida. Les quiero hacer una pregunta, de a todos los otros que están escuchando. ¿Qué parecen, qué piensan ustedes que fue donde el diagra enfermo? ¿Enfermo? ¿La primera vez o la cantidad que consumió? ¿Cómo? ¿La cantidad? ¿La primera vez? Bueno, es algo que no se puede ver. Porque esto muchas veces se utiliza en la realidad que no tuvo mucho consumo. El que tuvo fue compulsivo. no es un cocaínómalo que hace 20 años que está consumiendo. No se puede determinar cuándo fue. ¿Se puede hacer la primera vez? No. No. Fue el inicio. A los 13 años se inicia con un amigo, ¿no? Un grupito, de tres. Y uno le había salvo, no lo contó sin mano, pero a mí se lo contó todo. Y uno le da comida igual al que el adentro. La madre se inició tomar igual. Cuando hablamos qué es la puerta a las otras drogas, hablamos qué es la puerta a las otras drogas. Porque yo dije, no es lo mismo consumir a los 13 años que consumir a los 40. Y eso también se puede hacer en un debate. Porque no es exactamente lo mismo. Hay un montón de cosas que no están a los 13 años. que no se puede hacer. No se puede saber. No se puede saber. No se puede saber si fue la primera vez. porque tiene que haber un montón de factores para generar un drogadependiente. No solamente el consumo. Porque no todos los consumen la primera vez. Se inician en un proceso de drogadependencia. Pero esto es como una gran noticia. Porque está la posibilidad que te pegue bien y que te dé mal. Y está la posibilidad que no te guste y solte. Entonces, ante ese riesgo siempre para mí la elección y y yo lo digo desde haber escuchado muchos profesionales por esto siguen pensando que quizás un poco de esto tal vez quizás aquí no hay mucha duda no hemos encontrado de vuelta en roca para que alguien que se inicie el consumo de drogas con todos los que salieron en el video los famosos como todos los que salieron en el video no tuvieron por más de tener el recurso un programa que los ayude a dejar y poder reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué estas charlas no se dan en conjunto con los padres? Si el problema y la prevención incumbe a ambas partes. Además, un adolescente para salir de las drogas necesita ayuda. Tal cual. No sé por qué no se dan. Pero sí tengo experiencia en cuanto a la charla de los padres. Como papá las cuentas mucho de los padres. Pero lo vamos modificando después. les dije que reciben charlas me parece que estemos, ¿no? Hay un proceso que es antinatural. En el cielo decía enterrar un hijo. Enterrar un hijo no es un proceso antinatural. Ese es un miedo yo como papá lo tengo. Entonces, en función a eso será que por ahí elegimos negarlo. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien que un padre pruebe lo que consume su hijo en vez de hablar con él y lograr que deje de consumirlo? No, para nada. Si es el adulto, a ver, si el hijo es un hijo es un hijo es un hijo y si me parece bien que un padre no se puede consumirlo. Y no es hablando del juicio, ¿no? Porque también por una diferencia generacional hoy tenemos jóvenes que están acompañados con padres que consumen. y ese es uno de los mayores conflictos. Porque el joven ya está cansado de ver con sus amigos porque si miran en lugar de ver miran un poquito más se van a dar cuenta de que son muchos los jóvenes que pasan. Hay que ver un joven de 16 años con un chaleco químico. ¿Sabes lo que es un chaleco químico? Chaleco químico. Se le administra tanta duda para evitar que todo suma que realmente no puede ni caminar solos. Entonces, los procesos terminan siendo de acuerdo a su contexto social en donde termina. La diferencia entre un joven y un barrio cerrado como el canto y las delicias ¿saben cuál es? Uno tiene donde robar y el otro no. Pero la conducta es la misma. No lo salva en tener el recurso para pagar un buen programa. Creo con todo mi corazón que lo mejor que te puede pasar es decir no. A partir de ese no es que en tu vida se van a abrir un infinito universo de posibilidades. Es un simple no y mantenerlo en el tiempo. ¿Qué consejos le darían a un padre para que pueda evitar esto con su hijo? Que se informe, que maneje información. a ver, yo creo que un papá se tiene que sentar con un hijo como ese que fue al consultor y tiene que saber debatir, tiene que saber, tiene que manejar información con respecto a lo que está consumiendo para poder darle el otro punto. Con decir que no, no alcanza. Es un tipo no hagas eso. ¿Por qué no? Y eso ha sido lo que hemos utilizado a lo largo de mucho tiempo. ¿Cómo se puede evitar que sucedan estas tragedias? Diciéndolo. ¿De qué? ¿De qué? Un momento. ¿Qué diferencia hay cuando se consume a los 13 o a los 40? ¿Por qué? ¿Por qué no menciona el tabaco como adicción grave? Lo menciona y cuando arrancamos, chicos. Sige de 10, incluyendo el alcohol y el tabaco. A ver, podemos, los principios de este es un dato que hay espacio en el tiempo. Los que acaban hacen un tabaco. Voy a contestar primero esto de los 15 años. Hay una estructura que se arman en un proceso del ser humano. A ver, cuando tengan 20 o 25 no van a estar todo el día busqueados. Esto va a pasar. Ya no te va a parecer tanto drama y definido. Esto va a pasar porque es un proceso. Se va a generar una estructura que es una estructura egoíta. El consumo lo que hace, inhibe, inhibe ese proceso. Entonces, a ver, los que han fumado saben que hay un día de fumar y el día posterior que lo perdes. Lo va a chocar. Lo perdes a lo que hay. Entonces, ¿por qué creen que se pierde ese otro día? Porque inhibe. Es un inhibidor. Hay una cuestión muy particular. Quien consume muchos de los jóvenes que yo después de un tiempo hago una nota grabada que pasa por la situación y le preguntan ¿cuál es la droga que no ha iniciado? ¿Cuál es la droga que no ha iniciado? Porque hay un discurso sobre que avala el consumo de marihuana. Entonces, cuando dicen ¿cuál es la droga que no ha iniciado? Es donde dicen que siempre la primera droga está entre los tres. Porque empezaron a consumir algo en marihuana. ¿cuál es la droga? Entonces, así mismo, así mismo, eh, más allá de lo que se hace es la droga legal, legalizarla tampoco sería una solución a este problema. No va a estar afuera de la solución, va a estar siempre en vos. Me pasa algo, tal vez que la gente defiende el consumo de drogas yo me doy cuenta que lo que se hace bien no se defiende. Lo que se hace bien no se defiende. Entonces, esto que yo le pregunto ¿qué es el pueblo que vivimos con mis locos? Yo le pregunto y él me dijo ah, sí, escuelvele, ¿no? Yo me recuerdo que antes cuando consumí era feliz, yo le pregunto ¿es funcionado? No. No, porque caí el trabajo, porque me tocó con mi familia, porque mis padres gasté más dinero y ahora, no, no soy feliz, pero funciona sí. No siempre, no siempre este proceso de creer este cuento de la felicidad pasa por eso, chicos. la pregunta es si te funciona o si va a funcionar en un futuro. Yo no soy un charquí de Ero, un charquí de Ero, yo paso ahora, termine la charla, me voy, estoy trabajando en mi familia, quizás no lo veamos más. Quizás no lo veamos más. Estoy tratando de ese charquí de Ero, un buen garanteño que pregunte, le funciona lo que está pasando y lo que está pidiendo en este momento. es un buen garanteño que toda su vida consumió. ¿Vieron el mar? El mar tiene niña de bolas. Entra, el mar tiene niña de bolas. Entra, el mar tiene niña de bolas. Ahora, como vienen ahora, se levantan en ese marítimo y se tapa con mucho. ¿Qué pasaría si un hijo mío va a mandarle a esa niña de bolas? No soy buen garante, yo le iría a buscar a algunos. ¿Y qué nos va a hacer muy fácil? Que nos ahoguemos los dos. Este proceso hacen los jóvenes una y otra vez cada vez que dicen ¿cómo ayudo a un amigo a que deje de consumir? Se va dando un fenómeno, para mí es un fenómeno social. Los jóvenes, ustedes, muchos de ustedes, porque yo lo digo todos los jóvenes muchos de ustedes, se han cansado de ver sus amigos mal. ¿Puede ser? Se han cansado de ver sus amigos mal. Entonces es un fenómeno que se va dando y los mismos jóvenes no quieren ver a sus amigos mal. Y ese es un proceso. Ahora, hay algo que se tiene que decir. Estos jóvenes que inician en gran edad y que se vuelven líderes negativos tienen una capacidad. Tienen una capacidad del arte de manipular el médico. Si lo pudo convencer el papá partiendo de esa base, puede convencer absolutamente cualquiera que lo que está haciendo es válido para él. Y está bien, lo que sí no está en condiciones de acompañarlo. No pueden acompañar a un par si no tienen información. ¿Cómo ayudar dandole información? Nosotros vamos a dejar el número de información para que ustedes cualquier cosa que necesiten. Y yo me comprometo que sea asistido sin ningún costo. Finalmente, ¿el padre y su hijo dejadme consumir? Sí. Sí. ¿el padre ¿el padre no se ha cambiado? No. El padre no lo entiende. Sí. Pero sí. El padre entendió cómo acompañarlo. ¿Cómo ayudar a alguien que tenés lejos a consumir todo lo principal? Hay un proceso que es lento, progresivo, y en algún punto se vuelve irreversible. Antes de que se vuelva irreversible hay soluciones, que es la suelada. Posterior a eso, si está largo y consume todo tipo de sustancias, tiene que haber un factor que no puede faltar, tiene que querer. El consumen tiene que querer dejar de consumir. ¿Qué haces para ayudar a alguien que fuma cigarrillo desde el cobre y no le gusta dejarlo? El pastor dice que si no quiere, es complejo. ¿Qué haces cuando un tío está perdido en la droga, teniendo todo el apoyo? Pero mira, para tu tío cuando termine, si querés, te podés dar el teléfono de la ocultación, y yo me comprometo así que tú. Porque si no quiere, a ver, una cosa es que quieran, y usted perdí la droga, como dice acá la noticia, y otra cosa es que no quieran. ¿Por qué hacen tanto énfasis en las drogas ilegales? Cuando las drogas legales son igual de noxivas, coinciden totalmente. Sí, son iguales de noxivas. Inclusive, en el tabaco viene fotos de lo que produce. Lo que pasa es que por ahí... Si, 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 está, está vale. Pero si, las drogas legales están centradas en las drogas ilegales. Yo traté de borrar todo lo que es la psicoacción, ¿no? que genera aspecto en el sistema central de arriba. ... Bueno, acá... Bueno, ¿con qué eso de que... el CBD? ¿Qué? Contrarresta. Quiero que hablen del LCD, cartón y drogas. Porque en otros países es legal. Y no muestran. Y no lo muestran. ¿Qué efectos te producen durante un tiempo fumando marihuana, entre otros? Bueno. Una de las principales cuestiones... Esto fue en el 2015, creo... En el noviembre del 2015 fue lo de la Universidad Católica. Y hay una... Hay una cuestión. Hoy... Hoy... En Ángeles, ¿verdad? Que son Países Bajos. Que es donde... Se están yendo para acá con la ley de los coffee shops, ¿no? Porque... Tienen jóvenes adictos. Ellos lo hacían a nivel turístico. Y resulta que sus jóvenes empezaron a consumir. Sí. Son drogas que hoy están en el mercado. Hay... 850 drogas sintéticas nuevas a los servicios. Pero si le dan con el final a drogas así, caemos en el mismo discurso del que estoy tratando con los ángeles. Hablar de drogas... Legales y ilegales... Es como... Argumentar... Me hicieron educativo una pregunta... ¿Cómo? Me dijeron... Con esto... ¿Usted no está motivando el consumo? Y si nos metamos a drogas, a drogas... Quizás algún tipo de consumo se quede activado. Activado y convierte en algo en el consumo.